... ... ... ... Junto con el Nuevo Siglo recibía su diploma de abogado. Su primera tesis doctoral trataba sobre la viseria, pero los académicos universitarios la rechazaron. Finalmente, debió preparar un trabajo sobre quebrantos comerciales que sí fue aceptado complacientemente. Alfredo Palacios, sin militar en el partido, se había acercado a los jóvenes socialistas que seguían a Juan B. Justo... ...junto a Nicolás Repeto, Roberto Pairó, Leopoldo Lugones y Enrique Dickman. Eran tiempos en que el socialismo se instalaba entre los jóvenes intelectuales argentinos. Palacios instaló su estudio de abogado en el barrio de La Boca y colocó un gran cartel en el frente que decía... ...a los pobres se los atiende gratis. Y allí recibió la consulta de la trabajadora barriada, a los que defendía en sus pleitos... ...a los que aconsejaba y a la que les hablaba de las nuevas ideas revolucionarias del socialismo. Eso le permitió que en 1904, cuando apenas contaba con 24 años de edad... ...los vecinos de La Boca lo eligieran diputado pese a no ser candidato por ningún partido. Fue el legislador más joven de la Argentina y el primer diputado de orientación socialista de toda América. Al incorporarse a la Cámara, Alfredo Palacios pronuncia el primer juramento de la historia... ...que no incluye una manifestación de fe religiosa. Mientras él jura, desde la barra voces de obreros entonan el himno proletario. Los primeros proyectos del joven diputado que consigue su sanción... ...son el de descanso dominical y el reglamento del trabajo de las mujeres y los niños. Ya era un líder del Partido Socialista. Regresa al Congreso en 1912, pero tres años más tarde... ...es expulsado del partido por haberse batido a duelo con el diputado Horacio Ollanardo. Argumentando una cuestión de ética política, Palacios presenta la renuncia a su banca... ...que es rechazada por unanimidad por todos los legisladores. Tras su separación del partido, funda el Partido Socialista Argentino. Lo siguen militantes de la línea de Juan B. Justo y antiguos compañeros de sus primeros años en la boca. Escribió 40 obras sobre justicia social, derechos de los trabajadores y acción socialista. Fue profesor y titular de la Universidad de La Plata. Entre 1932 y 1943 ocupó una banca en el Senado. En 1955 fue designado embajador en Uruguay. Volvió al Senado en 1961 y a la Cámara de Diputados en 1964. Vistió de negro desde la muerte de su madre. Lucía un poncho criollo, el sombrero aludo y sus característicos bigotes. Fue un brillante orador y un político de raza. Fue un infatigable y romántico luchador y fundamentalmente un hombre honesto. Murió el 20 de abril de 1965 a los 85 años. Había transcurrido su vida en la lucha política, en defensa de los trabajadores y oponiéndose a toda forma de despotismo. Como la mayoría de los grandes hombres, murió pobre.